bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá llegó el momento llegó el día tenéis aquí la guía definitiva para limitado con marcha de las máquinas de nueva colección de magic ahora que ya hemos podido jugar bastante formato limitado tanto en mazo cerrado o baraja sellada como en draft os puedo traer ya una guía completa de cómo jugar cómo draftear qué cartas son buenas qué cartas son malas qué arquetipos hay cuáles son buenos cuáles son malos etcétera etcétera lo primero que os tengo que decir como digo es una guía muy completa es lo primero que es un formato bastante plagado de bombas de acuerdo también es cierto que hay muchos removals pero es que algunas bombas entran en mesa y prácticamente ganan la partida aunque luego tengas un removal y de hecho algunas de ellas son difíciles de notar porque hay tantas bombas en este formato primero porque bueno esta colección pues tiene bastantes cartas buenas por sí misma pero es que hay un problema y es que en cada sobre de marcha de las máquinas viene una leyenda del multiverso y que son las leyendas del multiverso son cartas de colecciones anteriores que no van a ser necesariamente legales en formato estándar vale pero que aparecen en estos sobres y son jugables y si te sale una leyenda del multiverso en un sobre de marcha de las máquinas lo puedes jugar en limitado y algunas de estas leyendas del multiverso son cartas tan absurdas y tan ridículas como ragaban ragaban ratero hábil que es una carta poderosísima de las más fuertes actualmente en magic en muchos formatos en modern en legacy etcétera etcétera skitiriks nimmi zed el snorn boring klex ying y taxias algunas de estas cartas algunas de estas cartas ya estaban en magic arena y eran legales en histórico otras no y pasan a ser legales en histórico no en estándar y de hecho el propio ragaban es tan fuerte que ha salido directamente prohibido ya en formato histórico antes de que lo rompa totalmente el formato así que como en cada sobre hay una de estas es como si los sobres estuviesen dos raras básicamente es cierto que hay algunas leyendas del multiverso que son infrecuentes pero hay muchas raras y míticas muy poderosas entre estas leyendas del multiverso lo cual yo creo que ya determina bastante cómo es el formato es un formato de bombas que quiere decir un formato de bombas que te van a ganar de la nada si el rival tiene alguna de estas bombas aunque tú estés jugando bien tu mazo esté bien construido va a dar igual porque si te juegan un índice de estos a ver es poco pero aquí dejó un índice pero un skitiriks te va a ganar la partida o una el snor te va a ganar la partida prácticamente o un boring klex de estos a si te consiguen meter en mesa alguna de estas cartas de leyendas del multiverso te van a ganar prácticamente siempre porque son prácticamente imbatibles esas cartas bueno eso lo primero dicho sí que hay muchos remover como luego iremos viendo la verdad es que hay bastantes respuestas en el formato pero aún así van a determinar bastante las partidas este tipo de cartas tan poderosas bien ahora lo segundo va a ser un arquetipo vamos a va a ser un formato de 10 arquetipos básicamente uno por cada combinación de dos colores porque pues porque está diseñada así la colección y se nota que está diseñada para que montes tu mazo de dos colores está diseñada de esa manera no para que lo montes de un color no para que lo montes de tres está diseñada para que lo montes de dos colores porque cada combinación de dos colores tiene un montón de cartas orientadas a ese a esa combinación de dos colores con un arquetipo ligado a ella concreto voy a ponerme a explicar todo esto y os voy a decir qué cartas multicolores deberían determinar el mazo que vais a jugar por ejemplo vamos a comenzar con la primera he hecho aquí un pequeño listado tenemos azul blanco mariscal de zalfir es el representante el representante número uno de esta temática y que temática es caballeros si pillas un par de mariscales de zalfir al principio de tu draft vete azul blanco porque es muy probable que vayas ganar la partida azul blanco va a estar orientado a caballeros invasión de azgol un removal excelente orientado bueno color rojo negro lo que llamaríamos ragdos no ya sabéis que cada combinación de dos colores suele tener un nombre extraído del plano de rafnica en ratos en el caso de rojo negro azorius en el caso de azul blanco os lo voy diciendo todos por si alguien no los conocía bueno el caso es que la invasión de azgol es una carta muy buena y nos llevaría a jugar rojo negro mazo sacrifice hasta crecer un poco la experiencia de lo que he visto de lo que he jugado etcétera etcétera y los mazos sacrifice no son los más fuertes a ver yo lo que he visto es que los 10 arquetipos distintos son jugables de acuerdo pero los hay más fuertes que otros por ejemplo el mazo de caballeros está bastante fuerte tiene un par de infrecuentes muy buenas y luego tiene muchas comunes muy buenas de caballeros que funcionan prácticamente solas rojo negro sacrifice una buena temática no quiero decir que estos mazos sean injugables si te salen un par de invasiones de azgol y un par de cartas buenas rojas negras sacrifice puedes hacerte un mazo buenísimo que gane a cualquiera no luego dentro del color rojo blanco no me ha gustado nada el rojo blanco yo diría que es el que menos me ha gustado de todos o de los que menos me ha gustado la temática es la de respaldar esa habilidad de cuando entran en juego ponen un contador más uno más uno sobre una criatura no backup en inglés respaldar en español como digo no me gusta mucho la temática roja blanca la habilidad de respaldar sí me parece muy buena pero es lo que es a lo que iríais en un mazo rojo blanco en un mazo bueno rojo blanco boros por cierto verde blanco selesnia iríamos a temática de contadores más uno más uno esta sí me parece bastante buena es difícil de montar es difícil de draftear es difícil conseguir las cartas porque depende de cartas muy concretas muchas de ellas son infrecuentes y es más difícil ya pero es una estrategia bastante poderosa la de contadores más uno más uno el mayor exponente es este pendenciero botánico las cartas que estoy comentando son aquellas que si te salen de primer pick segundo pick tercer pick al principio de un draft por ejemplo o en tu mazo cerrado son cartas que deberían ayudarte a decantarte por esta estrategia o sea como digo si me salen tres hoplitas escudo espejo y otras cartas así buenas con respaldar dices pues me monto un mazo rojo blanco de respaldar sabéis si me sale un pendenciero botánico o un par de ellos o los voy viendo y tal es una buena opción la de contadores más uno más uno bueno pues es una una buena idea no montarte ese mazo seguramente luego en el color azul negro hay otro bicho como es el color azul negro dimir para mí la carta más representativa lo que más me gusta ver es invasión de amonquete me parece que es muy buena ventaja de cartas pura luego cuando se da la vuelta es una muy buena carta luego también está además el hada esa que cuesta tres azul negra que juega cartas de los cementeros que también está muy bien no la he puesto aquí tenía que elegir una de las dos y he puesto esta en lugar del hada pero el hada es igual de buena que esta o incluso más depende esta es mejor al principio de la partida y el hada es mejor al final de la partida el caso es que dimir azul negro va orientada más al temático a la temática de moler es decir dequear al rival vale o dequearte a ti o jugar con temáticas de cementerio vale de sinergias de cementerio a ver no vas a dequear no vas a moler el mazo completo del rival así que es más para sinergias con cementerio azul negro que bueno no he visto que funcione especialmente bien pero tampoco es mal mazo porque hay muchas cartas buenas en el azul negro negro verde orientado a incubadoras no me ha gustado y ahora os comentaré exactamente si queréis jugar incubadoras no debéis jugar negro verde bueno lo que lo de siempre vale si te sale una protectora de vainas élfica es decir golgari negra verde vale bueno es una muy buena carta y es una carta que te podría ayudar a montar un mazo negro verde de incubadoras de acuerdo sería un poco la idea luego tenemos dentro del azul verde el más flojo de todos seguramente junto al rojo blanco este esta combinación de colores simic nos da el experto en mutágenos yo creo la más representativa de esta combinación de colores y es una buena carta realmente pero como digo depende de las transformaciones depende que de las de que las cartas se transforman que cartas se transforman pues por ejemplo sin más lejos las incubadoras se transforman pero es la más floja de todas junto al rojo blanco luego tenemos perfección esculpida blanco negro orzo para mi gusto junto al azul blanco seguramente las dos mejores combinaciones de colores no esta está orientada no incubadoras exactamente sino a pirexianos lo que pasa es que bueno como las incubadoras al transformarse se convierten en una criatura pirexiana pues está un poco a medio camino entre lo que sean incubadoras y lo que serían pirexianos tiene cartas muy buenas para mí una de las más representativas y mejores que mayorían me ayudarían me llevarían a jugar esta esta combinación de dos colores sería la perfección esculpida muy buena se nota muchísimo el más uno más uno y la vigilancia hace que estés atacando y bloqueando con criaturas que seguramente sean bastante grandes bien tenemos además en el color rojo verde también de los más flojitos rojo verde temática de batallas de quitar contadores a las batallas o buenas batallas el rojo tiene muy buenas batallas el verde tiene muy buenas batallas se combina todo en este mazo y algunas criaturas con sinergias con batallas como es el caso del geodermo enfurecido que no está mal por cuatro es potencialmente un 4-4 a rollaprisa no está mal como mínimo es un 3-3 a rollaprisa en este mazo va a ser casi siempre 4-4 a rollaprisa porque vas a atacar a batallas porque es de lo que va el mazo no como digo de las estrategias más flojillas no me ha gustado mucho mira que el rojo está bien el verde está bien pero los juntas y no acaba de cuajar y por último el azul rojo convocar sería la estrategia por cierto rojo verde es grul que no lo he dicho grul con dos ues y luego el azul rojo es icet que no lo había dicho tampoco escultura de tormentas jubilosa me podría llevar a jugar azul rojo la temática azul roja la icet está orientada a la habilidad de convocar es curioso que convocar que era una temática verde blanca en otras colecciones antiguas en esta colección ha pasado a ser de la azul rojo o sea muy muy curioso bueno pues la escultura de tormentas jubilosa me parece una carta muy buena y si la ves así como un pic alto o te salen un paradillas en una baraja sellada o algo de ese estilo pues dices pues tengo otras cartas con convocar tengo sinergias tengo muchos hechizos de instantaneo y conjuro que también son bastante importantes en la temática azul roja y me puede llevar a ello así que ya os he dicho un poquito digamos primero el leitmotiv de este formato que son las bombas gracias al tema de las leyendas del multiverso que aparece una en cada sobre no todas son tan poderosas como estas que he puesto aquí vale pero las hay muy poderosas también que no he puesto aquí vale segunda cuestión es que vuestro mazo va a ser probablemente muy probablemente de dos colores o al menos así debería ser si queréis tener más probabilidad de ganar la partida dos colores y cada uno con una temática claramente definida o sea como vayáis a una combinación de estos colores vuestro mazo va a acabar siendo de esa temática que os he comentado casi aunque no queráis y ahora lo que os voy a comentar son qué cartas son las buenas en cada color independiente o sea es decir qué cartas son aquellas las que deberíamos llevar en nuestro mazo o aquellas a las que deberíamos dar prioridad porque son realmente muy buenas muy importantes y van a ayudaros mucho a ganar las partidas por ejemplo en el color blanco bueno puesto tres comunes y tres poco comunes de cada uno de los cinco colores de acuerdo para que tengáis de todo bien dentro de las comunes agarra del romperegno es increíblemente buena de hecho es un pacifismo mejorado el pacifismo costaba dos hacia esto mismo pero está adicionalmente también impide activar las habilidades realmente está desproporcionadamente bien esta carta en comparación con otras de la historia normalmente esta carta suele salir de coste tres y en este caso ha salido de coste dos bueno poner fin un removal decente simplemente pero en el color blanco quizás no tengas mucho removal si tienes que recurrir a esto y lanzadora de voladoras la típica que gira criaturas mejor de lo que parece yo creo y aunque por cuatro es potencialmente un 3-3 no es mucha cosa atacar y girar una criatura del rival es muy muy bueno realmente te va a quitar el bloqueador peligroso del medio no además de que el contador más uno más uno solo puedes poner a cualquier otra criatura y quizás también le sacas valor bien en las infrecuentes inquisidor de non temática de incubadoras brutal esta carta si pidáis un par de estas y da por incubadoras casi seguro que ya os va a dar la partida despertar pirexiano infrecuente también o poco común como queréis llamarlo también otra carta blanca muy buena tema de incubadoras o pirexianos no cualquiera de las dos pensad que por tres incuba cuatro ni más ni menos y luego le da vigilancia a tus pirexianos realmente una carta excepcional y expulsar del ars de la existencia que seguramente sea una de las mejores cartas blancas de la colección para limitado y una de las mejores cartas del limitado para en general de toda la colección no solamente del color blanco no es el típico anillo del olvido pero que tiene un extra rebatir tres simplemente porque cuesta doble blanco en lugar de un maná blanco como es habitual en este tipo de encantamientos de anillo de olvido dentro del color azul comunes importantes orden del espejo todas las cartas estas que se transforman pagando tres cuatro o cinco de maná más el maná pirexiano correspondiente son bastante buenas y además que la podéis jugar en azul roja o azul verde o azul lo que queráis porque el maná blanco pirexiano se puede pagar con maná blanco o con dos vidas así que le podéis dar la vuelta como digo todas las cartas estas de doble cara que hay varias hay una por cada color son todas buenas vale o sea todas ellas merecen la pena ser jugadas unas mejores que otras lógicamente pero todas merecen la pena luego tenemos por aquí transfiguración zalfirina un truco de combate que me gusta mucho y además os aviso hay varias criaturas que tienen por ejemplo arrollar a dañar dos veces sobre todo con dañar dos veces esta carta se hace especialmente interesante en cualquier caso es un buen truco de combate y robas una carta o sea no pierdes ni siquiera carta cuesta dos es instantáneo no se le puede pedir más a esta carta y luego por último entre las comunes azules encuentro de mentes ventaja de cartas pura sobre todo en mazos de convocar mazos que tengas muchas criaturas en mesa las vas a poder jugar sin pagar mana girando tus criaturas que tengas por ahí como hemos estado comentando antes dentro de las infrecuentes azules me gusta muchísimo la planeadora de aerorruina es muy muy buena como os comentaba antes no necesitas el maná verde para transformarla o sea que por cuatro la transformas es un 2-4 vuela bueno o sea todo lo que pone ahí que no me voy a poner a leerlo porque ya he hecho muchos vídeos leyendo cartas ahora toca explicaros cuáles son buenas el caballero estroboscópico de jerez de digo de sherex siempre digo jerez lo digo de broma o sea hasta ahí llego hasta ahí llego bueno esta carta es muy muy buena es otra de estos picks bastante altos y realmente como es mono azul la carta la puedes jugar en cualquier combinación con azul vale obviamente es una carta que es mejor con rojo porque depende de jugar múltiples hechizos en el mismo turno y eso suele ir mejor con el rojo pero la podéis jugar de hecho la ficha que pone es blanca o sea donde está diciendo la carta misma blanca es blanca que es blanca azul aunque no lo sea pero tiene relación con el blanco más que con el rojo pero con el rojo va a ir mucho mejor seguramente pues porque el rojo es el típico color propicio para jugar múltiples hechizos en el mismo turno carta buenísima esta de las mejores de la colección también para limitado y la corrupción de toguasi es otra carta que os recomiendo no dejar pasar por alto por 5 incuba 4 y luego además su efecto extra dentro del color negro que es el color de los removals por excelencia tenemos un montón de removals yo creo que hacía mucho tiempo que no veía tantísimos removals en una misma colección en el color negro es espectacular tenemos primero floritura final excelente removal mata criaturas pequeñas mata criaturas grandes no hay mucho problema el negro es el típico color al cual no le importa sacrificar una criatura o un artefacto una carta excepcional está aquí luego tenemos abrir la necrópolis ventaja de cartas que me ha sorprendido lo efectiva que es funciona muy bien realmente en el mazo de moler con azul sobre todo especialmente cada jugador muere tres cartas o sea vas a tener cartas en tu cementerio de criaturas seguro y pues recuperas dos o sea es un instantáneo roba dos cartas está genial por tres de mana normalmente por tres de mana roba dos a velocidad de conjuro en el color azul se suele jugar o se puede jugar pues esto es instantáneo ya sé que no robas dos pero eliges dos criaturas de tu cementerio la clave es tener cartas en el cementerio y luego mofa mortal que es una carta que ya existía pero en conjuro toma pues ahora tienes en instantáneo por tanto es mucho mejor por cuatro instantáneo destruye cualquier criatura planes walker está genial aunque fuese conjuro estaría genial y además te pone crear una ficha de tesoro así que genial no vamos a las infrecuentes seguimos con los removals porque tenemos sin infrecuente me estoy tapando un poco verdad arregla pesadilla colectiva por tres instantáneo convocar o sea encima la puedes jugar casi gratis si tienes criaturas suficientes la criatura objetivo tiene menos tres menos tres vale que no mata todas las criaturas pero quizás con el menos tres menos tres y un bloqueito también matan así que una remover muy bueno luego tenemos maestro de caza perfeccionado tremenda tremenda ventaja de cartas que te va a dar la típica que hoy se me va a morir no sé qué criatura o artefacto pues no te preocupes o quiero sacrificar vale para mazos sacrifice para mazos de incubadoras de hecho este en esta carta yo la veo bastante buena tanto en el mazo negro blanco de incubadoras o de pirexianos como en la negra roja de sacrifice la verdad es que es una carta versátil en ese sentido y es muy buena en cualquier mazo con negro es siempre buena va a morir una criatura pues la sacrifico e incuba tres o sea pon una incubadora con tres contadores más uno más uno que es un montón esta carta es mucho mejor de lo que parece a siempre vista después de verla en acción y por último os recomiendo también el tálido cosecha plagas que es la carta negra que se da la vuelta en este caso es pagando tres más un maná pirexiano verde que es bueno por dos es un 2-2 o sea es decir bien y luego si le das la vuelta que lo puedo hacer al siguiente turno en el tercer turno pues me va a pasar a ser un 3-3 que cuando se transforme ya pone un token 1-1 y cuando se muera pone otro token 1-1 o sea pura ventaja de cartas no bien dentro de color rojo comunes historiador pionero mucho mejor de lo que parece que él tenga a ver por dos es un 1-3 está ya casi en lo que se pide a una carta en cuanto a estadísticas pero el mismo tiene prisa ya puede entrar atacando y luego a partir de ese punto a partir de ese momento ya le va a dar prisa a todos los turnos a la criatura que juegues y es que eso marca muchísimo la diferencia ya os lo digo es muy buena esa carta seguramente la mejor carta de la colección rencor volcánico es un mato criaturas pequeñas a velocidad instantáneo por dos de maná también hace daño a planes walkers también hace daño a batallas vale pero es que además puedes devolver una carta de tu mano a la parte de abajo del mazo y robar otra carta encima queda un poquito de manipulación de biblioteca o de profundidad o de profundidad en tu mazo es muy buena seguramente la mejor común de la colección y seguramente la mejor carta roja de la colección hablo siempre para formato limitado porque este vídeo es hablando de limitado obviamente un poquito más hablando de draft que de mazo cerrado pero bueno de lo mismo y por último otra que también está bastante bien es guardia de las profundidades de carsus porque es buena esta carta y tiene defensor no puede atacar hay que hacer que tenga fuerza 5 pero qué es lo que pasa que el color rojo tiene muchas cartas para dopar tus criaturas hay varios equipos en el formato que son jugables que también dopan a tu criatura la cuestión de hacer fuerza 5 no es difícil y luego la otra es que además tenemos la habilidad de respaldo ese contador más uno más uno que también ayuda a que esto tenga fuerza 5 si por 3 de maná tienes un 5 4 en el color rojo es especialmente llamativo entre las infrecuentes tenemos la escalda intrépida por 5 es un 3 2 daña dos veces vale o sea por 5 es un 4 3 porque tiene respaldar uno precisamente una criatura que 4 3 daña dos veces es una burrada es muy difícil de frenar mucho mejor de lo que parece esta carta cuando la ves en acción te lo te das cuenta de ello a llevar las llamas ninguna pega o sea por 4 instantáneo hace 4 daños a cualquier objetivo o sea mata criaturas pequeñas y medianas o mata el rival o un planeswalker o una batalla o lo que sea porque hacen a cualquier objetivo y lo puedes jugar gratis con la habilidad de convocar excelente remover que se está jugando incluso en construido y luego bueno es una reedición por cierto nada nuevo con esa carta y luego es crime hechizos kenra que está rotísimo esta carta ya se está jugando también en construido y es desproporcionadamente buena de todas las que se dan la vuelta de este ciclo que os he dicho que hay una en cada color es la mejor sin dudas por 2 es un 2 2 arrolla destreza o sea ya de por sí ya es buena vale porque el hecho de tener destreza hace que siempre que lances un hechizo que no sea de criatura gana más uno más uno hasta el final del turno encima arrolla o sea pero la puedes jugar en el segundo turno en el tercer turno le das la vuelta y es un 3 3 arrolla rebatir 2 o sea tiene que pagar 2 más el rival para hacer el objetivo y además tiene destreza dos veces o sea cualquier hechizo que lances que no sea criatura le da más 2 más 2 es una locura esta carta está rotísima y si no te la matan puede ganar la partida ella sola en muy poquitos turnos o sea una una burrada en el color verde a ver estoy tapando verdad ya tapo permitidme que me cambie de lado web ya estoy en otro lado ya no estorbo vale en las verdes comunes a ver todas las cartas estas comunes que se ciclan la de ciclo de llanura ciclo de bosque ciclo de montaña ciclo de lo que sea son buenas todas vale todas son buenas todas son jugables porque si no la puedes jugar generalmente son costes altos 6 7 8 si no las puedes jugar pues las ciclas y robas otra no pasa nada robas una tierra mejor dicho si estás en los primeros turnos es generalmente mejor ciclarla para buscar tierras y luego que la partida avanza pues la juegas y son bastante decentes en este caso tenemos por 6 16 5 arrolla alcance que está bastante bien yo creo que están en la media de las cartas verdes todas son jugables como digo porque si no las quieres las ciclas y fuera hambre cósmica instantáneo bueno esta es la típica de luchar una típica carta de estas de luchar aunque bueno no lucha sino que hace daño tu criatura a otro objetivo que puede ser criatura planeswalker o batalla carta buena siempre siempre funcionan y encima estás instantánea así que genial y luego buscador de presagios pues el típico acelerador de mana de coste 2 que siempre es bueno siempre la aceleración de mana en limitado es muy buena y el color verde suele tener alguna criatura de este estilo que acaba viendo bastante juego no bien además interactúa también con batallas lo cual puede ser un extra favorable para que esta carta sea todavía mejor y en cuanto a las infrecuentes no dejéis pasar la negociadora espabilada que es que no sé si la gente se ha dado cuenta de esto es un 3-3 o sea por 2 de mana es un 3-3 si se pone el contador a sí misma es un 1-3 pero como el daño que hace es igual a su resistencia es un 3-3 por 2 de mana luego además lo otro si si se lo pones a otra criatura al contador más 1-1 pues bueno esa criatura hasta el final del turno hará daño igual a su resistencia pero es para sí misma realmente o sea para sí misma está genial bueno luego tenemos el ataque en tándem el uno de los bueno el mejor removial verde del formato seguramente y uno de los mejores removiales instantáneo más 1-0 a dos criaturas y pum te van a matar cualquier cosa no siempre hace daño a criatura princewalker o batalla y esto mata todo básicamente o sea si yo dos de mis criaturas ganan más 1-0 y hago todo mi daño con esas dos criaturas a un objetivo está claro que voy a matar ¿no? luego tenemos el ermitaño de notbolt igual otra carta bastante bruta la de transformarse verde que si la veis picarla vamos rápidamente porque por 4 son 4-4 ya está y luego además un extra que la convierte en una burrada y a otra criatura con la que ataque también ¿no? bueno luego ya está ya hemos terminado con los colores esas son las cartas importantes de cada color y que deberían llevar vuestros mazos y que ahora en cuanto a artefactos ya está se acabó o sea es decir ni los artefactos ni las tierras llaman mucho la atención he elegido tres artefactos pues por poner algo pero vamos que no no son buenos ni las tierras tampoco son especialmente buenas es una colección que se ha centrado en las cartas sobre todo multicolor y en las y en las batallas yo diría que podríamos decir un poco eso entonces los artefactos muy pobres tenemos yo recomendaría la moto rueda rauda me parece una buena carta yo las veces que la he jugado o la he visto jugar me ha dado buenos resultados tenemos el saltador de halo de relleno totalmente esta carta era por poner algo y el supervisor escuridizo igual si tienes un mazo lento o pesado de ventaja de cartas buscar una tierra básica o que sea de múltiples colores tu mazo por algún motivo pues puedes llevar supervisor escuridizo y por último las tierras hay una hay un ciclo de tierras que entran giradas que te dan una vida al entrar en juego no hay sinergias ni una sinergia de ganar vidas en este formato así que no es relevante en ese sentido pero bueno llevar una en tu mazo o dos si tienes mucha necesidad de de mana color o pues no está de más entonces yo no las priorizaría desde el principio del draft porque salen bastante vale pero sí que bueno a partir del sexto o séptimo pick intentar picar alguna de tu combinación de colores yo creo que con una en tu mazo o dos como mucho no llevéis más de dos tampoco porque entran giradas y puede ser un pequeño impedimento para el desarrollo de de vuestras partidas así como este es un primer vídeo que hago de guía del limitado y en los próximos vídeos seguiremos trabajando en mazo cerrado y en draft vale o sea voy a centrar un poquito en limitado en esta colección un saludo por ahí a un buen amigo mío que sé que le gusta mucho el limitado que espero que me esté oyendo y que esté viendo este vídeo porque sé que es un gran fan del limitado y le va a gustar mucho que haga estos vídeos se lo prometí le dije me lo dijo oye no haces vídeos delimitados que en pirexia no hice el limitado porque no jugué no hice nada delimitado pero me motivó un montón a volver a hacer limitado así que en esta sesión en esta temporada vamos a vamos a dar un montón al limitado así que primera guía al menos de arquetipos de metajuego y de y de cartas importantes color por color mañana nos pondremos con seguramente porque esto podría cambiar vale yo cada día voy un poco improvisando sobre la marcha lo que me apetece lo que creo que puede ser más útil para la comunidad pues mañana probablemente haga una guía de mazo cerrado vale para que tengamos al menos una guía de mazo cerrado me abriré unos sobres veremos que sale y luego el día siguiente seguramente ya nos metamos ahí en arena con en harina con bueno en arena también sí con un poquitito de draft probablemente no así que bueno ya sabéis si os gusta el contenido y queréis echarme una mano y lo que sea un me gusta sabéis un montonazo es gratis no cuesta nada y me ayudáis me hacéis feliz me alegráis el día también suscribirse al canal es importante porque hay mucha gente que ve estos vídeos y no está suscrito al canal y si le dais a la campanita a veces youtube notifica cuando subo un nuevo vídeo de tamaño ya sabéis que en mi canal todos los días a las nueve de la noche hora de españa es el horario centro europeo utc más uno siempre todos los días a esa hora hay vídeo en mi canal todos los días bueno algún sábado no subo pero porque algún día tengo que descansar pero todos los días a las nueve de la noche casi todos los días hay vídeo y muchos sábados también de hecho la mayoría de sábados también y de hecho en esta temporada de epilepsia no solamente estoy haciendo vídeo todos los días sino que estoy haciendo dos vídeos todos los días porque estoy aprovechando algunos recortitos de algún directo que hice previamente en el canal de tweets porque ya sabéis que los lunes en tweets estoy haciendo análisis de colecciones antiguas tempest la semana pasada fortaleza la siguiente bueno stronghold colecciones muy 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 chulas históricas del juego voy a hacer todos los lunes un análisis de colección y en un futuro a lo mejor incluso hay algún directo más pero de momento directos en tweets los lunes nada más y bueno pues eso si compartís el vídeo con amigos con gente que creéis que pueda ser útil lo compartís por whatsapp por telegram en facebook en twitter en instagram o lo que sea pues se agradece un montonazo y también que más iba a decir otra más falta así los comentarios debajo del vídeo intento leer todos pero pensad que bueno que tengo muchos vídeos reciben muchos comentarios todos los vídeos todos los días y es muy difícil seguir el ritmo de todos los comentarios además de los otros canales que tengo de otras cositas que ya sabéis que tengo varios canales y nada si queréis ver un poquito toda la información del canal y de mis otros canales pues podéis entrar en magicblogtk.com que ahí lo tenéis todo también así que nada más no me enrollo más que ya he hecho demasiado spam y os he dado demasiado la brasa con esto ahora todo el mundo a jugar y a ganar esos drafts y esos mazos cerrados así que nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!